Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video a mi canal, chicos Primeramente, para comenzar bien el video, disculpen por no subir video ayer Pues que lo sabía, pues si, sabía que tenía que subir video, pero No se, me sentía mal, no tenía ganas de grabar, no me sentía muy animado Realmente que no, realmente que no, pero ahora hay unas... Madre mía, madre mía, vamos a ver, vamos a ver Aquí hay un laberinto, según lo que he visto es un control, bueno, no lo voy a decir He estado activo recogiendo la ficha, es un control de planta con posesión, un mítico Y nada, el primer mítico free to play que se puede conseguir, o sea, el control Un control mítico free to play, que eso, eso no se ve todos los días Porque los controles míticos, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver Pandeken, este, no lo pude conseguir free to play, pero Tenía que gastar gemas, pero lo que te quiero es decir, free to play, así, solamente conectándote Y ya, porque los otros eran Catufo y Gai Digo Y eso eran comprando el pase ya Por cierto, mañana, mañana domingo Sale el tiempo limitado, el camino de tiempo limitado Y lo voy a poner en pantalla, pan, yo creo que ya lo puse, no sé, no sé, no sé La cosa es, mañana sale el tiempo limitado Pero ya yo sé, yo sé, ya, yo sé Cuando será el descuento del 30% Y nada, lo voy a poner en pantalla, chicos Será cuando quede un día, 17 horas y 59 minutos Ahí se va a activar el descuento, carajo Así de simple, se va a activar el descuento Y si quieres que sea más preciso, pues bueno, bueno Ya te estás pasando un poquito de la flipa Pero bueno, sí, Gemma, voy a ser más preciso Aquí están, estas son las horas de los países Donde saldrá el descuento, o sea, las horas Mi país va a salir, creo que a las 9 de la mañana O sea, no, 9 de la mañana no, a las 10 Ahora no sé leer las horas, chavales Vamos a ver Aquí tengo una runa a nivel 8 Me bajó una a nivel 9, a nivel 8 Y después nivel 8, a nivel 7 Y estoy muy deprimido Por lo menos espero que me Que me recompense en la runa bajada Realmente que sí Por cierto Ya el lunes voy a Cuando suba el video Voy a avisar cuándo será el colosal Porque ya el lunes se sabrá Si es en esa semana o no Aunque estoy seguro que sí La verdad que sí Chicos, ¿me va a bajar o me va a subir? Esa es la duda A ver 11 horas Y una a nivel 8 19 horas Una a nivel 9 8 horas Una a nivel 7 Vamos a ver Bien Me subió a nivel 9 Ve Ok Estoy un poquito más conforme ahora Estoy un poquito más conforme Y nada Estoy haciendo la estrategia O sea Sigo con estrategia dura Como mi pirula Así de simple ¿Y cuál es esa estrategia? Ernesto Pero dime Bueno Dejando lo legendario en la torre Nidal Claro que sí Para convencer el colosal Pup, 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 pup Y madre mía Eclosionalo Por cierto Tengo curiosidad De cuánto espacio me va a salir Este Snapticus Es un pepino Es un pepino de monstruo Me encanta Me encanta Por cierto Eclosioné hoy Por fin Eclosioné Yo creo que ya se lo merecía A... ¿Cómo que se llama? A Shorky Y me salió con los tres abiertos O sea Bastante Bastante Bien Chicos Reto 72 horas Pues ¿Qué te digo? Vamos a comparar Baron Traitor Es mucho mejor que Vampira Claro que sí Claro que sí Es mucho mejor Vamos a ver Vamos a buscar Baron Traitor Lo tengo En donde están Lo de magia No ¿Verdad que no? No, no, no ¿O dónde está mi Baron Traitor? A ver, a ver Chicos Voy a hacer un corte Y ya vuelvo Pues nada chicos Soy súper tonto Porque Baron Traitor Está donde están Los de magia Carajo Y llevo cándolo en metal Madre mía ¿Qué tiene Baron Traitor? Pues bueno Tiene una buena velocidad Una buena vida Para ser antiguo Un muy buen diseño Las cosas como son Y mal ataque Pero no es atacante Da lo mismo Tiene un grupal de veneno Vamos a ver Elimina todo efecto positivo De todo enemigo Después envenenamiento Todo Ok Un grupal de veneno Y eliminación de efecto positivo Ceguera igual de baja Ceguera grupal igual de baja grupal Y eliminación de rasgo Pues No tiene nada Bueno Una posición de 50% Pero bueno Eso no No sé No sé No me convence Pero es que ¿Qué les parece si le digo Que Baron Traitor? Es mejor que Vampira Es que Vampira no tiene nada Vamos a ver Vampira debe estar por aquí Es una inútil Vampira es una inútil Es que me cago en todo ¿Dónde está Vampira? Pues nada chicos Dien con la Vampira Por cierto Un excelente nombre Le había puesto Porque no sirve para nada Primeramente Miren el estatus O sea Es que da pena Es que da pena Si le atacan con oscuridad Gana 15 de energía O sea Es que tiene hambre La pobrecita Tiene hambre ¿Qué tiene Vampira? Pues bueno Y es atacante Es atacante Y miren la Es atacante Y miren la fuerza O sea Ok Tiene más que Bada Magma Pero es que Carajo Es que mira 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 Es más Yo no le tengo ni los ataques aprendidos Vamos a ver Vamos a prenderle los ataques Es que mira Pero que Vampira Tiene Vamos a ver Yo le voy a poner los ataques buenos Y luego vamos a A comparar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que Little Red Fury Es del mismo tiempo que Vampira Y es que le da Unos madrazos a Vampira Le da unos madrazos Mira, mira, mira A ver Mírame A mis ojos Provoca poco daño y tiniebla De todo Roba enemigos Un grupo de roba vida Eso es una mierda Esto es como de 55 De 50 Y Es que Es que Está muy corta de daño Pues Recomendaciones Recomendaciones Pues Baron Tractor es mejor Aunque no vieron que No tiene nada De que es super Hiper Mega Roto Ni mucho menos Ni mucho menos Pero Es mejor que Vampira Vampira Quizá para el Colosal Por el Colosal Da más de oscuridad Pero Vampira No vale la pena Para nada Vampira Que es raro Que no le tengo oro Es que como Sakura No sirve para nada No sirve para nada La chaval Ah por cierto Por cierto Chicos Se me olvidaba Esta mierda Ahora hay más etapas Hay más etapas No me ha pasado ni una Yo no iba a eclosionar A Shorky Ni de coña Pero vi que estos Tienen que ser rango 3 Y tengo a 3 Míticos solamente O sea Tengo 2 míticos Rango 3 Y con Shorky Son 3 Pero Ay caray Carajo No lo tenía Eclosionado Y voy a perder Muchas fichas Por esa mierda Mucho ámbar Es más Voy a poner a subir A Shorky Porque no sé Que estoy haciendo Aquí No sé que estoy haciendo Voy a poner a subir A Shorky Y nada Chicos 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 Este Eh ¿Cómo que se llama? Hopkin Bueno Es muy bueno La cosa como son Hopkin Es muy bueno Un soporte Bastante bien Pero no vale la pena Ni menos con el Colosal Ahí Mucho menos El Colosal Es El evento Más rentable Y chicos Cómo no Cómo no Como en todos mis videos Vamos a pelear En PvP Vamos a ver ¿Qué se le puede hacer por aquí? A ese Wirland Es súper peligroso Súper peligroso A este equipo No me enfrento ni de coña Esa combinación Puede ser brutal Brutal Y esta todavía más Esta todavía puede ser Más brutal A ver ¿Qué puede ser por aquí? Pues nada Estamos aquí Contra 3 Míticos Bueno Lo trae el 130 A ver ¿Qué tal nos va? Pues vale Abismus Abismus 2 de fuerza Esta 3 de fuerza No se ve Todos los 40.000 Chaval Es que si me agarra Me revienta Hostia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué puede ser? Me ca... Ah no Menos mal Yo dije Coño Tiene inmune a la tortura Y ahí estoy jodido Pero no Pero no ¿Qué puedo hacer por aquí? Pues Esa Aromel Me va A reventar Esa aromel Me va a reventar Míralo ahí Es que yo sabía Es que yo sabía No me mate No me mate Bien Ok Uff Ahora sí Relaja la raja Ahora sí A relajarnos A relajarnos La maldición Está haciendo su trabajo A ver Que tú tienes un rasgo inmune a la tortura Pues te lo quito chaval No pasa nada No pasa nada Y nada Pero es que estás jodidísimo Es que es jodidísimo Recuperación activada Ahí Maldición Ya ya O sea Ya tengo el pez gordo Agarrado en el anzuelo Y ya Muerto Tres míticos El 130 Más fácil Bueno Bueno Fue un equipo Un poquito Bien Pero sabía que iba a ganar Sabía que iba a ganar Y nada chicos Yo creo que En realidad El mítico que está en el laberinto Es bueno Considero que es bueno No sé Es Bueno El primer mítico control Gratis Gratis Entre comillas Solamente Estar activo Y ya Y así lo consigues Vamos con este equipo Este equipo puede ser Muy peligroso No le voy a mentir Pero si está roneado así No va a ser peligroso A menos que salga evasión Es que yo lo digo Y sale Es que yo lo digo Y sale Es que es increíble A menos que salga evasión Y pan En la Me cago en todo En la cara Es que Que lamentable tío Que lamentable A ver Nada más puedo controlar a uno Y estoy jodidísimo Me puso recuperación activada Estoy jodidísimo Jodidísimo Porque miren Aquí Hago esto Ese Ragnarok Me va a tocar los huevos Porque va a quitar Efecto negativo Que este Que el otro Que el puto de la moto Pero bueno Vamos a ver Que se le puede hacer Elvira Va a morir Bastante rapidillo Y se me está lagando el juego Por lo que veo Bueno Tanto poder Que tiene este combate Madre mía El gran Ragnarok El que El que ganó todos los combates Cuando hice su Mini review La verdad que no Perdió todo Moría cada rato Moría más que Krillin Es que daba pena El pobrecito Daba pena Y Bueno Mataré a Ragnarok No Yo sabía Ni de coña Hostia Pero cuánto Tú lo son Hostia Pero ya Ya me estoy Me estoy Cabreando Me estoy cabreando A ver A ver A ver A ver Chicos A ver Ya 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 me están tocando Los huevos Chicos Ya me están tocando Los huevos Y ahora me van a controlar Controlar Y este combate Está promocionado Por Brazers Madre mía Es que no sabía Es que Graco No me va a dejar atacar Si me dejas atacar Pierde Si me dejas atacar Pierde Si me dejas Si me dejas atacar Pierdes Ok Gracias Puta madre Carajo Yo creía que no iba a atacar A ver A ver Ahora si Que tiene de reliquia Trampa Ok Y esto está ganado Y esto está ganado Mira Hago esto por aquí Yagra con el Wirland Hacen su trabajillo Recuperación activada Esto Ya Estás Ese compa Ya está muerto Tú a ver Ya estás muertísimo Chaval Pero no Le han avisado Ya muerto Chaval Madre mía Casi se me complica el combate Me sale evasión Que era lo único Que me jodía Y me cago en todo Porque mi suerte No puede ser peor Mira Mi suerte No puede ser peor Pero bueno Siempre con Dios Que eso es lo que vale Bueno Bueno Que quedó bonito ese verso Quedó bonito Vamos Último combate Del video Del video Y me la voy a jugar Pues Pues sí Este combate Va a ser promocionado Por Razer De nuevo Pero bueno Aquí hay Un cauter Al 130 Chaval Esto me va a tocar Mucho Hostia Esto no lo veo Desde el 1984 Ragnarok Full velocidad Eso es algo nuevo Eso es algo nuevo Algo súper nuevo Algo súper nuevo Hostia Me controlo A ver A ver A ver A ver Si hace bendición Del arcángel Me jode A ver No me mató Porque le tengo Ese cudo fotofóbico Pero Uff Está muy peligroso El combate Bueno Ragnarok Va a morir Ahora La maldición Es que la maldición Bueno Y me ayudó Eso es el point Por fin Me ayudó Eso es el point Chicos Por cierto Un compañero mío Llamado Wilson Gastó 500 gemas Sin querer 500 gemas O sea En el reto De 72 horas En vampira Sin querer Porque iba a elegir La carta de abajo Y le dio Pan Pagar del tirón Un ejemplo Tú llegas al reto De 72 horas Y dices Hostia Que monstruos más malos Pero Pero quiero la gemita Que regalan A ver Donde está esta mierda Por cierto No se compren esta mierda Que no vale la pena No vale la pena A ver Entran aquí Y dices Hostia Voy a pagar 2000 gemas Del tirón Para conseguírmelo Qué inteligente soy Él lo hizo Pero sin querer Porque iba a elegir Esta carta Un ejemplo Y le salió Y le dio A la 500 gemas Y se cagó en todo Ahora no tiene Gemas Para el colosal Pero bueno Ya lo ayudé Y eso es el point Está tratando Eso Y nada chicos Espero que lo que te olvide Si se ha apoyado Con un nombre de arriba Que siempre Siempre se le agradece Y nos vemos En la próxima Por cierto Estoy pensando Subir más videos Más videos No Más juegos Diferentes al canal Déjenlo en los comentarios A ver que ustedes piensan Y eso es lo que voy a hacer Ahora si chicos Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!